Qué mal. Digo que me había que ir al cavigador. A si, si me vas a recontar. Os informo, acabamos de encontrar al Romeo, nos pasamos a un edificio seguro para tener a su médico. Se cruza en un pasado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo que dice es que acabará, espero que hagamos quién tiritis. ah está bien mira el cargador que te he pasado no sea el que te he hecho pedazo me lo estoy voliendo y 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 hasta que no se rompa el silencio no es es enemigo puede ser civil a ver hay helicópteros civiles en esta misión afirmativo puede ser porque afirmativo nos ha pasado antes el que nos ha pasado antes encima era civil y 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